Flordamico Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena abandose en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena abandose en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Siempre hay señales, pero nadie avisa Se nota en la cara y en la mirada Y veo que es mentira, porque no me mira No siente ya nada Esperaba que pasara, pero hoy lo veo De tarde no hay más nada, la gente nunca cambia Te dirías tu gracia, total yo sigo en casa Pensando en los momentos de vos y yo Y ahora me pregunto si fue todo mentira Qué gran desilusión, maldita suerte la mía Deja en paz, deja en paz, mi mente hoy Deja en paz, deja en paz, mi mente no Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena abandose en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena abandose en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra vez lavándose en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Si no va más, ¿qué puedo hacer? No puedo olvidar, solo beber Marcando de cero, todo otra vez Todo otra vez Intento no estar en el momento Y se me acaba el aire en movimiento Esquivo las flechas, de eso ya sé Les digo que miren, cuidado bebé Puedo decir que puedo ver Toda esta gente pasándola bien Pero nadie muestra lo de adentro Y bailo sola con nuestro recuerdo No, no más No, good bye, no, no más, no, good bye Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena cuando esté en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy Otra noche sola en mi habitación Si te lastimé, te pido perdón Otra pena cuando esté en el alcohol No olvides quién soy, no olvides quién soy No, 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 no